Hola, mi nombre es José Castillo, soy profesional de salud y bailarín de folclore hace 11 años. La misión de este taller fue dar a conocer el folclore a las personas, integrar también a niños, jóvenes y adultos este taller y darlo a conocer de una forma gratuita. Es fundamental rescatar el folclore ya que son nuestras raíces y nuestra esencia, conocer también de dónde viene nuestra cultura y la diversidad cultural que tenemos en nuestro país. En el taller participaron 6 bailarinas, todas con ganas de aprender, de poder expresar, tenían muchas ganas, mucha energía y eso se aprovechó bastante. El folclore lo vivimos día a día, nuestra cultura es grande en nuestro país, tenemos diferentes tipos de danzas, tradiciones, tanto en el norte, centro, sur y en Rapa Nui, que también se incluye en nuestro país. Bueno, recopilé diferentes tipos de danzas y también danzas representativas de diferentes zonas de nuestro país, con la cual comenzamos con una cacharpaya de la zona norte de nuestro país andina, una danza que se baila en parejas o una danza colectiva. ¡Gracias! 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 La segunda danza es una danza representativa de la zona central, representando una tonada y a la vez realizando un baile para poder representar más que nada nuestra zona central me di la mano en el agua, las esperanzas mantiene me di la mano en el agua, las esperanzas mantiene deja correr la naranja que ella buscará su centro, que ella buscará su centro deja correr la naranja que ella buscará su centro, que ella buscará su centro no la apartas con cuchillo La danza final es también una danza representativa de la zona de Chiloé haciendo recopilación de la mitología de esa zona a la Pincoya Luz de Chiloé Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz